Hoy es una señal de probar los sentidos No sé que la verdad es que ya viene a lo largo del río No me gustan así para acelerar los Para que todos los niños no sonan Especablemente si así no te deseo Y hoy somos todo tu misterio, como tú sabes, ya ves que te quiero Unos tres, sobre todo el tesoro, duerme por aquí en la fotografía Por ti no te confundo el otro día En el que hicieras, que has cansado, todo tu tío En la plaza de regresar Unos tres, sobre todo el tesoro, duerme por aquí en la fotografía Por ti no te confundo el otro día En el que hicieras, que has cansado, todo tu tío Unos tres, sobre todo el tesoro, duerme por aquí en la fotografía Unos tres, sobre todo el tesoro, duerme por aquí en la fotografía Unos tres, sobre todo el tesoro, duerme por aquí en la fotografía Unos tres, sobre todo el tesoro, duerme por aquí en la fotografía